muchas veces dejamos el evangelio en el día en que nos convertimos el día que escuchamos por primera vez sobre jesús y lo que él hizo por nosotros en aquella cruz y después lo dejamos ahí como que ok ahora ese mensaje es para las personas que no conocen de dios para las personas nuevas pero la verdad es que es algo de todos los días que tú y yo debemos de recordar y la verdad es que debo admitir he sido culpable en olvidar el evangelio como que lo veo que si jesús murió por mí y fin que hay del resto de mi vida qué es lo que voy a hacer y ahí es donde erramos en pensar que solamente es ok jesús me salvó de el infierno me voy al cielo fin de la historia y la verdad es que eso tiene un impacto tan grande en nuestro caminar con dios para dos razones que puedo pensar en este momento una es para poder tener ese enfoque a la luz de la eternidad porque a veces aún como creyentes vivimos nuestra vida afanadas vivimos la vida simplemente pensando en nuestros sueños en las finanzas en si me voy a casar cuando me voy a casar qué es lo que voy a hacer que hay de mí y se nos olvida que todo se trata de cristo que todo se trata del evangelio que todo se trata de la eternidad y creo que cuando tú y yo mantenemos nuestra mente pensando en el evangelio eso nos ayuda a que sea como nuestro verdadero norte que en esos momentos que nos empezamos a afanar en esos momentos donde buscamos esperanza satisfacción y tener esa plenitud en esta tierra recordamos que nada en este mundo nos lo puede dar sino que cristo en esos momentos cuando enfrentamos la dificultad la adversidad nos recordamos que este mundo se va a acabar que tiene que haber muerte que tiene que haber situaciones complicadas en esta vida porque porque tenemos un mundo lleno de pecado sin embargo tú y yo tenemos una esperanza más grande que es el evangelio y tenemos una esperanza a la luz de la eternidad también al momento de leer la biblia no quiero contar de dos pero miren para empezar yo yo soy la que se equivoca y a veces voy a la biblia y me busco encontrar a mí qué es lo que dios a mí me va a dar dónde estoy yo en la biblia y se me olvida que todo es de cristo y a veces así vamos simplemente queriendo ser motivadas queriendo que dios nos bendiga que nos dé cosas y se nos olvida que todo se trata de lo que él ya hizo en aquella cruz y lo que eso implica en nuestra vida actual y ahora luz de la eternidad entonces cuando tú y yo tenemos el evangelio presente en nuestra mente cuando vamos y leemos las escrituras comenzamos a ver a cristo en lugar de estarnos buscando a nosotras así que yo creo que una de las cosas tan importantes como creyentes es mantener el evangelio como nuestro centro en nuestras vidas no